Agradecemos a Cristian Rojas entonces por la información que nos brindaba desde Cajamarca. Y ahora nos vamos hasta Ayacucho, donde se declaró el estado de emergencia a los distritos de Aina, de la provincia de La Mar y en el distrito de Santa Ana, en Huaycahuacho, en la provincia de Lucanas, por diversos daños tras las intensas lluvias. Asimismo, esta decisión aplica para los distritos de Padre Márquez, Contamana y Pampa Hermosa, en la provincia de Ucayali, en Loreto. La medida que se extiende por 60 días calendario busca ejecutar medidas de respuesta y rehabilitación en esas zonas. Además, el Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en el distrito de Mollepata, en la provincia cusqueña de Anta, que regirá esta medida desde el 8 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!